Un dulce veneno, me deja durmiendo, mi cuerpo despierto, me sigo viviendo Amor perdido, que deje en mi cuerpo, un dulce veneno, me deja durmiendo, mi cuerpo despierto Te sigo queriendo ¿Quién llamas? ¡Prende! ¡Prende! ¡Bateado en llamas! Vaya, jajaja Batista loco, el paseador, le llama Loco cabra Música Listo loco me, se llama Música 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 ¡De lo bueno! ¡Andamos a esa bambija hoy! ¡Los viveritos!